Hola muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de este canal, en el día de hoy, top 37 de Eurovisión 2014, aquí, en mi rinconcito musical. Continuamos con esta sección que ya abrí hace mucho tiempo, pero que hace poquito volví a abrir, esos tops históricos de Eurovisión, y como ya os dije, abrí una encuesta en Twitter y 2014 resultó el año ganador, por lo tanto aquí estamos para hablaros de esas 37 candidaturas, y bueno, como adelanto, en segunda posición se colocó en 2009, entonces pues el próximo vídeo que haga de estos tops será el de ese año. Quiero disculparme por la voz, soy un poquito resfriado, aquí un poquito antes de irme a la pre-party, pero bueno, quería dejaros este vídeo, y entonces pues bueno, no he podido esperar a recuperarme un poco de la voz, ya me perdonaréis. Y nada más, son 37 propuestas, fue un año que bajó un poquito en países, pero no pasa nada. Vamos a comenzar, lo haremos como siempre, vamos a hacer fragmentos, en el primer fragmento, lo tengo aquí apuntado, como siempre en mi top, habrá seis candidaturas, y bueno, iremos parando y hablando un poquito de ellas. Nada más, comenzamos. ¡Suscríbete! Bueno, pues en esta primera tanda, a ver, He visto que en el puesto número 37 estaba Georgia, a mí esta es una propuesta que nunca me gustó, es que no tengo mucho que comentar, luego el paracaídas no lo entendí para nada. Ella cantaba bien, pero ni es mi estilo, ni me gusta. Letonia, pues es que yo creo que era otro año que iban un poco pues a pasar el trámite. Cake to Bake, no, Nex, lo siento, no me detengo. Puesto 35, Moldavia. A mí Moldavia me suele gustar mucho, pero es que este año no lo entendí, esa arrancada de pelo, yo creo que todos nos quedamos patidifusos, así que no entendí esta propuesta ya, no cantaba mal, pero hasta ahí, no creo que haya que analizar mucho más. Puesto 34 para Alemania. Es que es una propuesta que no me dijo nada, me parecía muy sosa, y yo creía que iban a quedar hasta incluso peor y no quedaron del todo mal, voy a mirarlo porque no me acuerdo cómo quedaron, pero yo creo que en el 18, no es muy buena posición, pero es que yo las hubiera puesto mucho más debajo a él, a Isa, no me gustaban, lo siento. Bélgica, ¿era una buena propuesta? Bueno, era un poco, quizás ya sonaba anticuada, pero a mí eso, ya os digo, no es que me parezca mal, pero es que el directo fue horroroso, entonces, aunque fuera una canción bonita, deslució todo el directo. Y si dices que, bueno, otras propuestas pueden fallar en directo, pero tienen otras cositas que les hagan, pero es que este se jugaba el todo por el todo en el directo y falló. Y en el 32, ya me perdonaréis, dejó a Noruega, a Carl Espen. Es una propuesta agradable y que está bien, es una canción bonita, pero a mí nunca me termino de llamar la atención, lo siento. ¡Suscríbete al canal! Otras cinco propuestas, cinco, seis, seis propuestas he dejado en esta tanda y comenzamos con Lituania, una propuesta bastante ruidosa, que sí que es verdad que me gusta más ahora que entonces, yo creo, pero hija, atención, no, no. Lleva unos buenos años y este año definitivamente no. En el 30, dejo a Cerva, Jan, es una propuesta que es de las que más ha apostado por raíces. Soy ya esos sonidos acerís que yo tanto pido, pero ni me convenció la canción antes, ni la actuación me convenció, ni ella tuvo un directo muy bueno. Entonces, no la puedo subir del 30. Puesto 29 para Malta, es de este tipo de propuestas alegres, de la Casa de la Pradera que le llamo yo, y en algunas ocasiones aciertan y en otras no. En este caso a mí se me quedaba un poquito a medio gas. Ya lo siento. Puesto 28 para Países Bajos, y me vais a decir, Gori, ¿qué haces con tu vida? Bueno, pues está mucho más arriba de lo que estaba en aquel entonces, porque yo lo hubiera dejado en el 36 en aquel entonces. A mí la puesta en escena me pareció maravillosa y ellos transmitieron. Yo no lo oculto, pero a mí la canción me parecía plana. Yo sé que la amáis el 99% de la gente. Ya lo sé, lo siento, yo no. Y luego escuché el disco, lo he dicho ya muchísimas veces, no sé si en este canal. Escuché el disco y me gustó mucho, es más, lo tengo en formato físico, que no es algo raro en mí, que tengo muchos discos, pero que quiero decir, si algo no me gusta no me lo compro. En este caso sí que me gustó el disco, siendo esta canción, Call After the Storm, de las peores. Para mí, lo siento mucho. En el puesto 27 se encuentra Albania, que se queda a las puertas de mi final hipotética. No era mala canción, pero se quedaba todo muy blandito. Y ella tuvo buen directo, pero nada espectacular. Se veía el batacazo. Y, bueno, ahora sí que sí me vais a hostiar también, al igual que con Países Bajos, porque en el 26 dejo Armenia. Yo lo siento mucho, es una canción agradable, me gusta. Es una balada que por aquel entonces sonaba bastante actual, pero yo lo siento mucho. A mí el directo de Adam Mp3 no me gustó. En la final un poquito más, pero en la semifinal fue horrible. Lo siento mucho. Aparte de que la realización le jugó malas pasadas. Yo lo siento mucho, no la puedo subir más. Está en mi final hipotética porque está en el 26, pero está ahí. ¡Suscríbete al canal! Avanzamos con cinco nuevas propuestas y comenzamos, como hemos visto, con San Marino. La única vez que han estado en la final, aunque yo creo que este año va a ser la segunda, y a mí quizás, maybe, me gustaba... No, quizás no. Me gustaba menos que la propuesta del año anterior. Me alegré que pasaran porque era como, venga, y como veis la tengo en mi final, pero no creo que sea aquí la bomba de Monera. Ella cantó muy bien porque ella, no os guste, no, canta muy bien. En el puesto de número 24, Reino Unido. Es otra propuesta que gustaba mucho y que a mí, pues bueno, me gustaba, pero hasta ahí. Y la actuación me pareció un poco despropósito. Ella no cantó mal, pero no destacó, la dejaron para el final, ese vestuario, esa... No sé, no me convenció para nada tampoco. Puesto 23, Islandia. No todo el mundo le gustaba. Era una propuesta que eso sí, tenía mensaje. Yo, la verdad, es que estaba bastante bien. Ellos actuaron bien, divirtieron a la gente, y no la tengo más arriba porque propuestas que me gustan más, pero la verdad que me gustó el papel que hizo Islandia este año, y de momento es el último año que ha pasado a la final. Hasta este año que, nuevamente, pues sí, van a pasar a la final, está claro. Bueno, puesto 22 para las polacas, para esa actuación tan controvertida. La vuelta de Polonia lo hizo por todo lo alto, llamando la atención. Confiaba mucho menos en Cleo, creo que iba a tener menos... peor directo. La puesta en escena fue muy vistosa, y quieras que no, hablabas de ella. Quedaron en un puesto 14, y yo creía que iban a quedar incluso un poquito peor, porque, bueno, pero la verdad es que es una canción que destaca, llama la atención y me gusta. Y cerrando esta tanda, esta Bielorrusia, que es una canción que ganó mucho. A mí Cheesecake, pues bueno, a ver, es una canción chorras, y no me llamaba mucho la atención, pero la verdad es que Teo tuvo un gran carisma sobre ese escenario, y a mí al final me enganchó. ¡Suscríbete al canal! 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 Bruno Mars y a mí me convenció, incluso, bueno, la caída de bandera falló un poquito, pero para mí me pareció una gran actuación y se quedó con los mismos puntos que España, aunque un puestito por encima oficialmente, así que me gustó mucho el anfitrión en este año. Y en el puesto número 11, otra propuesta que ha bajado bastante es Italia en Mamarone. El tema me sigue pareciendo una brutalidad, me encanta, y ella me encanta, pero sí que hay que ser consciente de que en el directo la chica se ahogaba, no entendí mucho la puesta en escena, pero a mí me sigue pareciendo un temazo. Una cosa no quita la otra. ¡Gracias! Estamos en el top 10 y lo hacemos con Susi, que es más española ya que la tortilla de patata. La verdad es que me cabreó un poco cuando ganó, porque yo era de Caterina Pereira, me gustaba mucho su canción, pero bueno, este tema, yo quiero ser túa, se ha convertido en un himno que en España y en las fiestas eurovisivas, ella lo hizo muy bien y me apenó mucho que no pasara la final, se dio a un puntito y yo hubiera pasado a Susi antes que a la moneta. Lo siento y lo digo aquí. En el puesto número 9 está Suecia, sí, perdonadme, porque ahora estos puestos me encantan todos. Andú era un baladón, Sana lo hizo de puta madre, o sea, no es que se merezca un 9, se merecía el 3, de verdad, pero, pues por azares del destino, pues le ha tenido que colocar 9, pero me encanta, me encanta, me encanta, y es que además ese año me lo di, telita el nivel que tuvo. Puesto 8, Ucrania. Es una canción que tuvo subidas y bajadas, mira, cuando salió y ganó la pre, que fue de las primeras, que se celebró en diciembre, me acuerdo, si no fue la primera, deja, bueno, es una canción sin más. Luego me ganó, luego sacaron una versión que no me gustó nada, luego sacaron la versión final y me encantó, y luego la puesta en escena me encantó, la realización parecía una película, y ella lo hizo francamente bien. Así que, pues, por eso este puesto número 8, porque al final TikTok me encantó. Puesto 7, Jensin in the rain, Ruth Lorenzo. Llevaba una propuesta que, al igual que con Ucrania, me llevó quebraderos de cabeza. La primera maqueta me pareció horrible, pero luego de la maqueta a la versión final hubo un mundo. Hicimos una Albania ese año, cambiándolo casi todo. Ella estuvo magnífica en directo, la lluvia quedó muy bien, y la verdad es que yo esperaba que, yo creía que iba a quedar un poquito peor que el 10, así que brava, Ruth Lorenzo, me encantas, Ruth Lorenzo. Y, cerrando esta tanda, no llega al top 5, Austria, la ganadora de este año, con Chita Burst, que es una propuesta que a mí me llamó la atención en directo. Cuando salió, que además fue la última, dije, es un tema un poco antiguillo, pero claro, luego llega con Chita Burst, te la vende. Esa puesta en escena con el Fénix, esa voz, es que fue maravillosa, y fue una justa vencedora. No tengo más que decir. ¡Suscríbete al canal! Y sí, ya habéis visto mi top 5, que empieza con Finlandia, con Soft Engine. Es una propuesta que ya me gustaba por aquel entonces, pero ha ganado muchísimo. Me parece una canción súper fresca, que ninguna de ese año llevaba ese rollo, y la verdad es que se merecía un puesto incluso mejor. De aquí me acuerdo de Iván, que sé que le gusta mucho este grupo, y la verdad es que a mí no le tengo que poner ninguna pega, porque me encanta. En el puesto número 4 está Grecia, la Tecnosaeta que le llaman, perdón, que me quito la pulsera. A mí me gustó mucho. Sí que es cierto que el directo tampoco fue gran cosa, pero a mí es que la propuesta me gustaba muchísimo. Mezclaba la canción moderna con toques de oriegos, y a mí eso me puede. La medalla de bronce ha sido para Hungría, una canción que lo tenía un poco todo, porque tenía mensaje que me trago. Para mí plasmaron muy bien la idea del mensaje en la puesta en escena, y él cantó maravillosamente bien. Entonces ha ganado puntos, y con el tiempo es de la que más ha ganado. Así que medalla de bronce para Hungría. Medalla de plata para Rumanía, que baja un puesto. Por aquel entonces era mi oro. Yo lo siento mucho. A mí este tipo de canciones me encantan. Paula y Obi me encantan. Ellos cantaron muy, muy bien. Quizás la puesta en escena quedó un poco desangeladilla, pero a mí me sigue encantando. ¿Qué quieres que le diga? ¿Que me gusta más Planning with Fire? Pues sí. Pero este Miracle también me encanta. Y en el puesto número uno, volada de cabeza y gran injusticia de 2014. Main, final goal. Israel, same heart. ¡Qué temazo! ¡Qué gran directo! La gente decía que tenía mal directo porque tenía voz de camionero. No, queridos. Es su voz. Es su tono de voz. No es un mal directo, queridos. A mí me parece un temazo máximo. Es... Se ha coronado. O sea, es que a mí me encanta. Iván, aquí lo siento. A ti no te gustaba. A mí me encanta. Y la dejo en este pedazo de top uno. Y vamos, que no pasará la final y que nada era tan mal. Es que no se lo perdono. A Europa yo no se lo perdono. Bueno, y nada más. Aquí se acaba el top de 2014. Como digo, el próximo será el de 2009. Y nada más. Si os ha gustado el vídeo, le podéis dar a like. Os podéis suscribir. Las redes sociales aparecerán por aquí, además de la cajita de descripción. También en la cajita os dejaré los enlaces a estos vídeos top mirando hacia atrás. Los que ya he hecho hasta el momento. Es decir, 2012, 2003 y 2005. Y nada más. Nosotros nos vemos en un próximo vídeo.